... le voy a preguntar a este hombre si... Vale. ¿Recuerdas el que te dio el aviso de velocidad? Pues ese. ¿Qué coñas son? ¿Qué coñas son? ¿Ha sonado como un lazo, no? ¿Ha sonado como un lazo? Sí, 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 sí. A mí me hace gracia porque, claro, los caballos, tío, hay veces que le dan por frenar de golpe y otras veces que le dan por acelerar de golpe. Y la de veces que he tenido un encontronazo con alguno de tus compañeros, en plan, que perdón, que de verdad, que no es intencional. Vale. Vale. En teoría el tema de los telegramas funciona bien. Solo que al reiniciarlo, pues los anteriores se han borrado. Es que le tengo que mandar uno a Adam para preguntar si él sabe dónde conseguir el turcomando rojo. No, porque en un principio iba a cambiar el script de los telegramas y demás. Pero le dio errores y entonces este volvió el que ya tenía puesto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. 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 ¡Gracias! 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 Eso pasa mucho. Yo la primera vez que estuve en el server dije, nada, gente, estaré poco tiempo, porque encima viene en teoría para hacer un favor. Y el primer día que estoy atraco con huida Endren. Atraco a banco. Vale, ya está amaneciendo. Si lo consigo esta noche. Antes quiero comprobarle una cosa. ¡Gracias! 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 A ver, es que ya tenemos un turcomano. Pero me gustaría reservar ese turcomano. ¡Gracias! 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 ¡Descansa, tío! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ir al stablo a... ¡Gracias! ¡Oh! 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 Vamos a estar un rato por el estable. ¡Oh! 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 ¡Hola! Hola. ¿Puedo hablar? Corre, corre. Por favor venga hacia Blackwater. Vale, vale. Ok. Bueno, ¿cómo te iba a intentar nada? Tenga la A, rompe. No pare y corre, ¿no? No pare, ole. A sus órdenes, pues. Las mujeres empoderadas. Las mujeres empoderadas por ordenar. Venga. Siga recto, caballero. Vale, vale, vale. A sus órdenes. Pero que siga o frene. Yo sigo recto. Te voy a matar tan chato. Sí, 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 sí. Muy cuidao. ¿Qué tal andas? Muy bien, muy bien, la verdad. Hay que mentirte. Vale, gracias. Ay, Dios mío, qué hermana. Claro, a mí me dijeron sigue recto. Yo seguí recto. Sigue... Sigue algo, señorita. Sigue reto. Sigue reto. Secuestro consensuado. Me parece correcto. No es consensuado, vale. Bueno, a ver si le pone eso de ir secuestrado mientras lo hace, pues bueno. ¿Cómo? No es consensuado. Eh... Cata, qué cosas gustosa. Caray, te voy. Lo siento, venimos de unas conversaciones muy acaloradas. Acerin, cae pronto. Eh... Es lo que piensas, pero juro. ¿O no? Si... Quizás sí. Vale, creo que te lo pasaste bien. Sí, sí. Sí. A hacer ritme, que aguante. Nos hace a tocar la campana. Vamo, la campana, la campana. Sí, nos tocamos la campana y luego ya... La campana, la campana. Sí. La campana, la campana. Vamos a tocar la campana. Vamos a llenar la cartera de billetes. Hay que meter bien los billetes en la cartera, sí, sí. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, sí, pero no puedo. La campana. La campana de la iglesia. Solo un, solo un. Solo un, solo un. Yo creo que el señor está con chido. Yo creo que el señor no sabe ni dónde se está metiendo. Venga, que llegamos. No se entorregarás, abran paso. No falta, no falta, no falta parte del grupo. Tenemos las mujeres empoderadas y el infiltrado. Sí, sí, ¿no? A veces ocurre. Oye, la próxima, la próxima os prometo que voy a conseguir algo de... Mamá está Henry, mamá está Henry. No, no, me refiero que voy a conseguir... Los pepinos para la ensalada de un chilo. Vale, vale. Qué vergüenza de... Ya, grito, ya sabes. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. A por café. Obvio. Obvio, vámonos. El caballo con mi hija. Bueno, no sé cuándo... Cuando ella pueda o cuándo vosotros... Vámonos entorgaradas. Cuando quieras, sino cuando... Pecino para ensalada. Dice, mamá, que es pues amaba de tus pies. A Belinda no, eh. A Belinda no, a Belinda no. A este no. ¿Qué ahora sí has dicho? ¿Qué bien es ese señor, no? Buenas, Tomás. ¿Qué señor? ¿Qué señor? No, he confundido. Me he confundido. Hostia, eh, Belinda. Perdón, perdón. Mira qué joder, eh. Es que después de conversación... Después de conversación de campana ya... No sé dónde está. No voy a preguntar. Yo tampoco quiero preguntar. Vale, está bien. Yo me las he encontrado dos veces. Una de las veces estaban muy felices y la segunda vez estaban muy felices. A mí no me da. Así que prefiero... Prefiero no preguntar. Sí, es mejor no preguntar. Hay veces en la vida que uno tiene que no saber...